Antes que nada queremos, desde el Partido Radical, queremos afirmar que nosotros estamos en contra de la toma, en contra de cualquier cosa. Pero como explicaba bien Cacho, que él fue intendente y él sabe, porque con todo lo que ha pasado y todo lo que ha tenido, se le queda en su cabeza y sabe lo que le pasa a Bolsón. Bueno, eso fue mal habido. Fue estafado al municipio en la década del 70. Yo tengo 50 años para que sepa, Romina. 45 años pasé por ahí. Y te puedo asegurar que, como dijo Cacho, yo lo único que vi un cartelito se vende. Después no plantaron más nada. Si eso no es estafa al Estado, al municipio, digamos, y hoy quieren, con lo poco que quedan de las 3 hectáreas, porque esas 3 hectáreas son lechos de río. Acá la gente, digamos, el antiguo, que conoció bien lo que es Bolsón, ahí pasaba el río en que entró. Nada más que la mano del hombre lo empezó a correr para allá. Eso es lecho de río y cualquier persona que sepa, en un lecho de río vos no podés sembrar nada ni plantar nada. A ver, ¿por qué es diferente a las otras tomas? Porque acá hay terrenitos de 15 por 15. Digamos, las otras tomas que han hecho en la localidad y cosas, ¿se ha podido decir que es un negocio inmobiliario? Sí, seguro. Pero ellos son los pibes del barrio. Digamos, Elía tiene 32 años. Toda la vida lo vi ahí. ¿Me entendés? Entonces, toda la vida vieron que eso era piedra y que estaba desocupado. Y hoy, digamos, la parte habitacional no es porque está acá al lado mío o quiero adularlo, porque más de uno sabe las diferencias que tenemos con él. Pero desde que él dejó la intendencia, nos hizo una sola casa. Y acá a Bolsón le corresponden 13 viviendas que nunca llegaron. Y están certificadas porque se han pagado la certificación de obra. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo no entender a estos chicos? ¿Cómo no decir, bueno, si la señora tiene una sesión de derechos que no es título, es una parte, no es todo. Entonces, a ver, ¿qué decimos nosotros? Desde el consejo y desde el municipio. Bueno, ponerse enfrente de la situación, explicarle a la justicia cómo es la cosa, porque ya lo hecho, hecho está, no podés volver para atrás. Y buscarle una solución. Donde los chicos tengan su pequeño terreno para vivir y criar sus hijos y que el municipio les ayude. Y que la señora, que eso también hay que decirlo, esas tierras deben 8 millones de pesos al municipio. Entonces, ¿cuál es el delito más grande? Hace tres meses atrás vendimos un terreno que lo recuperó el señor Romero y la legisladora Ranea porque teníamos que hacer obras para los barrios. Perfecto. La Unión Cívica Radical también se opuso a eso. De que no se venda. Y vamos a dejar 8 millones de pesos que no le entren a las arcas municipales. ¿Por qué? ¿No es delito también? Bien. Entonces, esa es nuestra mirada. Digamos, estos chicos tienen que tener una solución. No se tiene que judicializar si la política, en este caso, tiene que actuar. Con una ordenanza, despropiación, porque eso era del municipio, era fiscal. Se lo prestó para que hagan una cosa. No se cumplió en los términos. Y encima se los premian dándole esta sesión de derechos. Aclaro, no título. A ver. Señora, venga. Municipio, venga. Chicos, vengan. Y le damos una salida elegante y que no estemos bolsón en boca de todo el país por el tema de las tomas. Por eso nosotros sacamos este comunicado. Nosotros vamos a seguir nuestro legado de la Unión Cívica Radical, de siempre estar al lado de la gente que menos oportunidades tiene, sin que le regalen. Sin que le regalen. Porque ellos piden de esos 15 por 15 que le hagan una cuota social para pagarla. Que esto quede bien claro también. Que es la dignidad. Que es la dignidad que ellos, como jóvenes que son, la quieren tener.